Más vale tarde que nunca, estoy en la Plaza San Martín, 6 y media de la noche Más vale tarde que nunca, estoy en la Plaza San Martín, 6 y media de la noche Más vale tarde que nunca, estoy en la Plaza San Martín, 6 y media de la noche Más vale tarde que nunca, estoy en la Plaza San Martín, 6 y media de la noche Más vale tarde que nunca, estoy en la Plaza San Martín, 6 y media de la noche Más vale tarde que nunca, estoy en la Plaza San Martín, 7 y media de la noche ¡Ya nace marica por América la vida! ¡La vida, la vida, la vida, la vida! ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches, que fiesta en los corazones, que fiesta en las almas, que celebración por los cuerpos que se hacen presente y se ponen de manifiesto en la afirmación de la libertad, de la vida, del encuentro. ¿Qué fiesta? Creo que la libertad es un bien y no es un aplauso y que se siente ese coraje para que ellos puedan seguir luchando por nuestra igualdad de derechos. Sobre todo, nunca dejen de pensar que el gobierno es un presidente. Gracias, muchísimas gracias. Hace 20 años, yo tenía 20, madera de los 40. Muchísimas gracias por ese día, muchísimas gracias por esa valentía, porque luego de 5 años después, recién, no, 7 años después, recién nos desmalentonamos y 100 personas salieron a hacer la Marcha del Orgullo el año 2002. Ok, entonces vamos a decir gracias, pero recolta fuerte y que se la lleve en el alma. ¡Un, dos, tres, tres veces! Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias, gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video